Hoy vamos a hacer dulce de leche en la panificadora. Existen muchas formas de prepararlo, pero hace poco me preguntaron si se podía hacer con la panificadora y ni corta ni pera de zosa me puse a ello y aquí os voy a contar cómo ha ido mi experiencia. Los ingredientes que vamos a usar son 1 litro de leche semidesnatada 350 gramos de azúcar morena, pero la puedes usar blanca 1 cucharada de esencia de vainilla y 1 cucharada de bicarbonato de sodio, que esto es lo que ayudará a que tenga el color tan característico. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en la panificadora. Como he usado 1 litro de leche y la temperatura de la panificadora no es regulable para asegurarme que se calienta toda lo más rápidamente posible la he metido en el microondas durante aproximadamente 3 minutos. Agrego también el azúcar, que en mi caso es morena, pero como ya te he dicho los ingredientes la puedes usar blanca que no hay ningún problema. La cucharada de esencia de vainilla y la cucharada de bicarbonato de sodio. Ya tenemos todos los ingredientes dentro de la cubeta, así que la llevamos a la panificadora. Una vez que tenemos la cubeta en la panificadora, ponemos el programa número 11, que es mermeladas. Este programa dura 1 hora y 20 minutos. Cerramos la panificadora y dejamos que actúe. Lo que estáis viendo ahora es como está el dulce de leche después de que se haya pasado una vez el programa de mermelada. Aún está muy claro y muy líquido. Así que de nuevo vuelvo a poner el programa y lo dejo que actúe durante otra hora y 20 minutos. Os tengo que pedir disculpas porque no tengo las imágenes de la segunda vez que acabo el programa. Estaba un líquido, ya había cogido un poquito más de color, pero he de deciros que volví a poner por tercera vez el programa. Y las imágenes que estáis viendo ahora es como me quedó después de la tercera vez. No lo voy a poner una cuarta vez porque a mí me interesa esta textura líquida, ya que lo quiero para hacer un helado que va a ser la siguiente receta que suba. Si lo quieres un poco más espeso, tendrás que volver a poner el programa una vez más. Me ha salido aproximadamente medio litro de dulce de leche y os recuerdo que empecé con un litro de leche la receta. Lo he dejado que se enfríe en la cubeta y ahora lo voy a poner en un tarro de cristal. Lo voy a cubrir con un envoltorio de cera de abeja. Y voy a hacer un inciso aquí para recomendaros este producto, que es una alternativa a los plásticos para envolver en nuestras preparaciones. Vale para nuestros bocadillos, para la media cebolla que nos ha sobrado de la comida, en fin, para todas estas cosas. Estos envoltorios de cera de abeja contribuyen a que en nuestras cocinas usemos menos plásticos. Además, que a la larga nos ahorramos un dinerillo. En este sobre, que apenas ocupa espacio, es donde me han llegado estos envoltorios de cera de abeja. Pone que son reutilizables, sostenibles, lavables y ecológicos. Trae seis envoltorios, cuatro son iguales y luego hay uno que es más pequeño que los demás y otro un poquito más grande para que se adapte a todas nuestras necesidades. Estos envoltorios, cuando se ensucian, como estáis viendo en las imágenes, se lavan fácilmente bajo el grifo, siempre con agua fría y jabón. Nunca se deben lavar con agua caliente, ni meter en el microondas o cubrir comida que esté excesivamente caliente, ya que se derretiría la cera de abeja y estropearía las propiedades que tiene. Por el contrario, aguanta a bajas temperaturas, los puedes meter al frigorífico y al congelador y no pasa absolutamente nada. Como ya te he dicho antes, mi próximo vídeo va a ser un helado casero de dulce de leche. Si no quieres perdértelo, te recomiendo que te suscribas a este canal y toques la campanita. Es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.